Un equipo que viene jugando juntos dos años y medio, con jugadores con mucha jerarquía, individualidades muy importantes, pero bueno, nosotros a lo que venimos haciendo, a lo que se ha trabajado desde que empezó este proceso que viene desde Nacional B y con las incorporaciones más, y en nuestra cancha sacar ese plus que es conocer el sintético a la perfección, con la gente que va a estar yo creo que a full en ese estadio, entonces disfrutarlo, hacer un buen partido y trabajar el partido para quedarnos con los tres puntos. Sí, conozco a plenitud lo que es Visterman, hombre por hombre, en esquema táctico, el partido pasado se trabajó, lo trabajaron como venían jugando anteriormente, entonces lo conocemos a plenitud, sabemos que siempre los partidos son distintos, cada momento y circunstancia en un partido hay muchas variables, pero bueno, nosotros a lo nuestro, seguir mostrando lo que por ahí se mostró en una cancha de visitante, que eso lo tengo claro, ya hoy por hoy en el fútbol mundial la localía y el ser visitante son partidos muy distintos, entonces haremos nuestro partido como se ha planificado, como ha sido este Always Ready en casa. ¡Gracias!